Después de mucho tiempo abriendo aquí Pasión de Sábado hasta las 6 de la tarde por la pantalla, América. Seguimos con el Mago. Y la nueva. No me vuelvo a enamorar Totalmente para que Si la primera vez Que entregué mi corazón, te equivoqué No me vuelvo a enamorar Porque esa decepción Me ha dejado un mal sabor Me ha quitado el valor De volverme a enamorar Yo jamás tropezaré Que nadie me fijaré No me vuelvo a enamorar Si no tengo tu amor Si no tengo tu amor Soy un barco a la reina Que navega sin timor Si no tengo tu amor Si no tengo tu amor Soy del héroe a la tormenta Que no encuentra salvación Como una bella en volar Hacia un sitio donde alida Que su imagen que me haga Que no me deja marchar Como una hojita seca que al viento va 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 Así voy yo cuando no estás Como una hojita seca que al viento va 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 tribuna, a ver, 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 ahí estamos y vamos a seguir con el show más o menos de esta manera, pero siempre con la mano, la mano y la mano, a ver, y las palmas arriba, 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 porque ya has sufrido tanto, tanto, y hoy no puedo detener mi llanto, y no puedo callar mi soledad, eso, ay, qué soledad, a ver, a ver, arriba, 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 la felicidad, donde está yo la quiero encontrar, ahora y la mano, así, la mano, la de la abuela, claro, ahí mis pájaros, Roberto, está amanecido, no, para vos, hermano, y la nueva, papá, no, 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 dunno, bueno, no, yo,왔, Porque ella sufrió tanto, tanto Y hoy no puedo detener mi llanto Y no puedo callar mi soledad Ay, qué soledad La felicidad ¿Dónde estás? No la quiero encontrar Porque ella sufrió tanto, tanto Y hoy no puedo detener mi llanto Y no puedo callar mi soledad Ay, qué soledad La felicidad ¿Dónde estás? Yo la quiero encontrar Y la mano, la mano, la mano Que has dejado de amarte Que no puedes quedarte ni un momento más Y me duele saber Y me duele saber que te voy a perder Porque yo sí te amo Por lo que ahora veo No me duele saber No te supe hacer feliz Y es algo que me rodea Es algo que me rodea hasta el corazón Y es algo que me rodea hasta el corazón Y es algo que me rodea hasta el corazón Y es algo que me rodea hasta el corazón No te supe hacer feliz El aplauso para esta banda Ahora sí, gracias a todos por el cariño Facundo, algunos saluditos más Y vamos a seguir Tenemos saluditos, por supuesto Para toda la gente que está en las casas Para todos los lunáticos, obviamente Zairita, besos grandes Gracias por la remera A los chicos de los trapos A todos los lunáticos, lunáticas Muchísimas gracias Tantos años de guantes, de cariño Y de seguir bailando cumbia Y de la buena, por supuesto Y seguimos, a ver, con esta canción Cumbia, cumbia, cumbia Y de la autística, papá Yo quise darte todo, todo de mi vida Y saqué de mis adentro Eso que ahí decía Una obsesión inmensa Por hacerte mía Y una voz en mi pecho Que no me mentía Pero las cosas buenas Siempre cuestan tanto Mejor de más Luchar contra todo su encanto Yo arriesgué contigo Hasta la última nota Un llanto que refleja Mi triste derrota Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar El amor que yo por ti sentía A quien le darás No sé, no sé Todo lo que no me diste a mí Que llorara por ti Como yo Algún día Y la mano, la mano, la mano, la mano Arriba como dice nueva luna viva nueva luna nueva luna vamos con eso vamos ¡Gracias! Aquí en esta despedida Mi camino es en su vida Pero el tuyo es hacia atrás Sé de alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Dijo cosas hermosas Y unas rosas te mandó Yo no te voy a detener Eso es un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirás adiós Si yo no te hacía feliz Dirás adiós ¡Donato! Pero te vas a arrepentir Que no es nada ¡Vamos! Queremos agradecerle la presencia Gracias a Paseora, Pablo, Adriana, Donato A todos Lo vemos Dios mediante nos estamos viendo Muchas gracias ¡Ahí va! Que viví En soledad Muchísimas gracias ¡Chau! 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 El mago para toda la nueva Chicos, un placer de verdad Nos vemos el 29 de febrero En los carnavales de la matanza Exactamente Carnavales de la matanza 29 de febrero El mago y la nueva No se lo pierdan Te vamos a estar ahí presentando ¡Chau! No se lo pierdan